Bueno, camperos, como hemos dicho en el otro vídeo, vamos a llevarle al mayoral, el mayoral está aquí, en esta zona de aquí del campo de Gaon, y vamos a llevarle una jaula, se ha quedado sin jaula, y voy a dejarle yo una jaula de las mías, para que pueda seguir echando la parada. Esto es la casa-club, de aquí es donde salen los jugadores, es donde... Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días! ¿Cómo va? Ese conejo... Ese conejo tiene que ir a ver la gente, ese conejo tiene que ir a ver la gente. Mira camperos, el mayoral ha pillado, ha pillado otro conejo, el que quería ir, el que quería ir a ver, el otro collarejo. Ese es el collarejo careto, ¿no? Ese es el careto y el collarejo, lo que no sabemos es para parvo o no es para parvo. Han pasado un poco para parvo. Ok Thé, più rajatos,来 la gente! Pero así, yo todavía empecé aún peor, yo llevaba las cajas de la cuesta, y ya luego fui con la motillo, y luego de la motillo fui con, no, primero las cajas de la cuesta, después con la burra, después con la motillo, y ya, bueno, ya con los cochejillos, pero así es como se ha vaciado, así, y andando, es como se han vaciado siempre las jaulas, con la motillo, y, entonces es como se han vaciado. Esto que él ha hecho, esto que él ha hecho de ponerle las jaulas, porque la jaula lleva una puesta por el lado, cuando uno está desamarrando y amarrando, desamarrando y amarrando, por eso la, por eso la puesta, por eso la puesta, por eso la puesta por ahí, y y corriendo. Bueno, mira, mira, así. Hay que ir a que haya campero en los bicicletas, esto está todo utilizado ya. Ya que hemos venido a entrar en la caja, vamos a ver cómo va. Me voy yo para adelante. Podemos ver cómo trabaja, por favor. Vamos, vamos a ver cómo... Que lleva pito y todo. Que lleva pito y todo. Que lleva pito y todo. Que lleva intermitente. Que lleva intermitente. Míralo. Ahí puede ser que está la costa. Ahí 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 está la costa. Esto que espero es para que lo veáis vosotros como funciona el mayoral. Yo ya lo tengo más que listo. Pero... Pero... Tengo que trabajar, por eso lo vamos a hacer de... No te importa mayoral, ¿no? Venga, pues vamos. Vamos a ir para la siguiente. Ahí está la costa. Sí. Sí. y 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